La presidenta Dina Boluarte, los ministros de Estado y los altos mandos de la Policía Nacional de Perú fueron denunciados penalmente por los fallecimientos ocurridos en la región de Apurimac desde el 7 de diciembre de 2022, de acuerdo con una nota de prensa publicada por la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE. La acusación fue ingresada el último lunes 13 de febrero ante el despacho de la fiscal de la nación Patricia Benavides. Asimismo se informó que esa denuncia contiene material audiovisual, documental y testimonios de víctimas que demuestran la comisión de ilícitos penales, por los cuales se debería investigar a Dina Boluarte, los integrantes del gabinete ministerial y los altos mandos de la Policía Nacional del Perú, y contra aquellos que resulten responsables de los hechos que acabaron con la vida de personas en Apurimac. Esa acusación fue presentada por APRODE, el Instituto de Defensa Legal, Paz y Esperanza y el Equipo Legal Voluntario de Derechos Humanos, integrado por abogados independientes, quienes señalan graves violaciones de derechos humanos en delitos como homicidio, lesiones graves y leves, tortura y uso excesivo de autoridad. Según el oficio, fue a partir del 10 de diciembre que se perpetró una masacre en Apurimac, ya que los primeros cinco días se contabilizaron hasta seis personas fallecidas en la región. De igual manera, se registraron 83 ciudadanos heridos y decenas de detenidos, torturados y víctimas de uso excesivo de autoridad, en el que cinco fueron agraviados de proyectil, de armas, de fuego. Esto informaron. Por otro lado, el documento enviado al Ministerio Público precisa que no solo los efectivos de la policía serían responsables penalmente de los fallecimientos en Apurimac, sino que también lo son los autores mediados, que forman parte de la cadena de mando. Esto enfatiza el documento. Es así que la denuncia penal presenta como coautora de los fallecimientos a Dina Boluarte, el exministro de Defensa y al actual presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tárola, el titular del Interior, César Cervantes, y el ex primer ministro, Pedro Angulo. También están incluidos el director general de la Policía Nacional, Raúl Alfaro Alvarado, el jefe del Frente Policial de Apurimac, general Luis Flores, y el jefe de la División Policial de Andahuaylas y Chincheros, coronel Alexis Luján Ruiz. Esto es lo que informaron. Para cada día enterarte de las noticias más relevantes del Perú, te invitamos a que te suscribas a este canal y que actives la campanita de notificaciones, para que cada vez que subamos un nuevo video te enteres inmediatamente de lo que ocurre día a día en el Perú. También recuerda dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias, y también recuerda darle like a este video para así estar apoyando este canal. En este canal te mantenemos informado con noticias verídicas y confiables de lo que ocurre cada día en el Perú.